Un saludo muy especial, les doy la bienvenida a todos ustedes que allá en Manizales, en todo el territorio del arquidiócesis de Manizales, se han vinculado y están participando de este espacio, de este encuentro, de este tiempo de formación, de este curso, de 12 sesiones, algo así como tres meses, en donde por iniciativa del Padre Jaime Alberto Pérez Villegas y las directivas del SECAM han tenido a bien contar conmigo para compartir este espacio, este escenario de crecimiento, de formación. Quiero agradecerles la acogida, sé que ya han ido creciendo el número de personas que se han ido vinculando a esta iniciativa y quiero invitarlos para que se dispongan, para que entremos hoy en esta segunda sesión, donde ya nos meteremos en el camino del Libro de los Hechos de los Apóstoles y donde vamos a poder encontrar desde el comienzo del Libro de los Hechos unas claridades necesarias para que nosotros, como agentes de pastoral, como catequistas, evangelizadores, ministros de la Sagrada Eucaristía, responsables de movimientos laicales, religiosos, religiosas, bueno, la realidad de cada uno de ustedes nos sirva para que cada uno podamos profundizar en el llamado a recibir la experiencia de Pentecostés como lo que es, que no es un momento puntual, un día específico en la liturgia de la iglesia, sino que es el llamado a vivir permanentemente de Pentecostés en Pentecostés, una vida llena de la experiencia del resucitado y que se traduce en cosas concretas en nuestra vida personal y en nuestra vida cotidiana. Pues bien, con esto los invito para que comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, quiero darte gracias por la vida de las personas que nos acompañan en este momento. Quiero pedirte, Padre bueno, que nos bendigas, que nos hables, que nos llenes de tu gracia, que nosotros podamos estar atentos a tu voz, que tu palabra, como decimos en cada Eucaristía, una sola de ellas sea suficiente para sanarnos, que el encuentro con tu palabra traiga salud, claridad, hondura, solidez, maduración en nuestra experiencia contigo, para que eso se traduzca en mejor manera de vivir la vida, pero también en mejores relaciones interpersonales en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos. Te pedimos, Padre, envíes la fuerza de tu espíritu sobre nosotros para que seamos capaces de vivir la vida, la cotidianidad en ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Y los invito, mis amigos, para que entremos en materia. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que nos ayude de alguna manera esta posibilidad un poco más interactiva en la clase de hoy, en la sesión de hoy, para poder encontrarnos con algunas de las cosas que yo creo que son importantes entender en este tiempo, en este espacio de descubrimiento de Dios y su voluntad a través del libro de los hechos de los apóstoles. Entremos pues en materia y nos encontramos con que, bueno, pues estamos en este seminario, en este curso que llamamos Recibirán una fuerza y serán mis testigos. De eso hablaremos hoy, porque esto está narrado en el capítulo 1, en el inicio del libro de los hechos de los apóstoles. Y avanzamos y nos encontramos con que la sesión de hoy, la segunda clase, se llama ¿Qué hacen mirando al cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Y está relacionada con una fiesta que pues la iglesia celebra cada año y que tiene mucho que decirnos a nosotros en este momento. Entonces, entremos en materia. Te pido por favor le prestes atención a este corto video extractado de una película que he conseguido y que nos ilustra un poco este primer momento que vamos a trabajar. Préstale atención. Bueno, por supuesto que, como ustedes se dan cuenta, pues toca recurrir a Hollywood, toca recurrir a la imaginación, a las imágenes, para tratar de visualizar un acontecimiento teológico, como lo es este que conocemos con el nombre de la ascensión, que es en donde nos vamos a situar. Nuestra reflexión del día de hoy estará en hacer como lo haremos de aquí en adelante, que me parece importante que todos lo tengan muy claro, y es lo que haremos cada semana será una aproximación a la teología pastoral bíblica de algunas perícopas muy concretas del libro de los hechos de los apóstoles. No nos meteremos a hacer grandes exégesis, porque ciertamente el tiempo no nos lo va a dar, pero haremos por lo menos una aproximación hermenéutica, para que podamos comprender cuál es el sentido teológico que está detrás de las diferentes narraciones que he elegido trabajar con ustedes a lo largo de estas sesiones. El primero, entonces, de estos textos es el que conocemos como la ascensión, y está en el capítulo 1, versos del 1 al 11, y lo que vamos a hacer es ir aproximándonos al texto y como entresacando, navegando en el texto en pequeños trozos en los que he querido dividir esta perícopa. El primero, capítulo 1, versos 1 al 2, que dice así, como lo ves en la pantalla. El primer libro, el Evangelio, lo dediqué Teófilo, en el Evangelio le dice excelentísimo Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Lo que está diciendo este comienzo es su primer libro, el Evangelio, va hasta la ascensión. Así termina en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Pero ahora tenemos que tratar de entender algunas de las cosas que están presentes en esta narración, en este texto. Algunas de las cosas de esta primera parte, que es como introducción para este libro de los hechos de los apóstoles. Primero, hablemos de este ilustre Teófilo. Y digamos que seguramente es a lo que hoy los exégetas han llegado como un acuerdo, es un pagano y que se ha hecho cristiano. Es un pagano, no podemos especificar, no podemos especificar de donde seguramente un pagano helenista del mundo griego, que venía de esa mentalidad cultural, sociopolítica, religiosa del mundo helenista, del mundo griego, y que se ha hecho cristiano. Ha hecho un proceso seguramente acompañado por San Lucas, que debió haber sido su catequista, el que lo acompañó, que lo guió en sus inicios. Y este es un hombre ilustre, influyente, que debe tener alguna autoridad, alguna posición dentro de la sociedad, y que está buscando conocer cada vez más acerca de lo que Lucas le ha contado de Jesús. Y entonces, por eso nos cuenta el texto que tiene que ver con todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Y eso nos va a ayudar a entender qué es eso de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y ahí nos tenemos que meter en una cosa que era muy propia de esta mentalidad helenista, de donde viene Lucas y de donde viene Teófilo. Teófilo que seguramente es un nombre de un personaje, pero que también algunos comentaristas pueden decir, no, es que es Teos y la idea de Teos y la idea de Filos, y entonces el que ama a Dios, y entonces es como si el destinatario de este gran libro en dos volúmenes de San Lucas, el Evangelio y los Hechos, fueran para ti, que me estás viendo. Bueno, no tengo problema en ceder a esa idea, pero me gusta más un poco el rigor en lo académico y decir que está dirigido a un personaje ilustre del mundo helenista, que habla muy bien el griego, por eso San Lucas utiliza un griego refinado, muy bien trabajado a lo largo del Evangelio y de los Hechos, y que tiene detrás todo lo que hizo Jesús, es la comprensión de lo que se llama el modelo de la biografía helenista. ¿Qué es eso de la biografía helenística? En esto sigo a uno de mis autores favoritos, que es el profesor Santiago Guijarro Porto, profesor de la Universidad de Salamanca en España, donde Santiago Guijarro, bueno, no les voy a hablar de todo lo que dice Santiago Guijarro acerca de lo que es la biografía helenista, pero esa biografía helenística tiene como un gran objetivo y es narrar cronológicamente todas las acciones realizadas por el protagonista. Es lo que en el mundo helenístico llaman el elogiado. Las biografías del mundo helenístico y de la antigüedad en general, lo que buscaban era resaltar a un personaje que ellos llamaban el elogiado, resaltar al personaje central, al protagonista, en nuestro caso, como le dice Lucas a Teófilo, a Jesús. Para eso escribió el Evangelio, para eso escribe los hechos de los apóstoles. Y atención, que a diferencia de nuestra comprensión de biografía, pues las biografías helenísticas no pretendían ser exhaustivas o tener todos los datos. No es como nosotros hoy, que algunos movidos por la velocidad y la premura entran a Wikipedia, por ejemplo, a buscar grandes biografías como si fuera muy fiable. Pero si ustedes van a hacer algo un poquito más conscienzudo, hoy por hoy las biografías buscan los datos, no los detalles exactos, fechas, días, lugares, acontecimientos, bueno, un montón de cosas. No, para la biografía helenística, que es en la que se basa especialmente San Lucas para hacer el Evangelio y los hechos, no le interesan los detalles y la casuística, no le interesa el ser exhaustivo. No, 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 no le interesan todos los datos. No, a San Lucas le interesa algunas anécdotas y datos fundamentales para conocer los rasgos del carácter de su elogiado. El carácter, los rasgos de la personalidad y los, digamos, las miradas más importantes para conocer quién es la persona del elogiado. Por eso todo lo que hizo Jesús, pues no son los detalles. Quisiera contarles que las biografías helenísticas tienen como tres grandes partes. La primera parte de la biografía helenística es la infancia y la juventud. La segunda parte son las acciones y enseñanzas de la vida adulta. Y la tercera parte es la muerte del protagonista, pero sobre todo, como lo que les he dicho, que busca es elogiar al protagonista. Lo que está haciendo la tercera parte no solamente es contar la muerte, sino, digamos, su vindicación, es decir, la exaltación y la valoración del pueblo o de la sociedad donde vivió el protagonista. No sólo la muerte, sino cómo fue exaltado, cómo fue reconocido, cómo fue valorado el protagonista en medio del entorno en el que vivió. Esas eran las tres grandes etapas que tenía una buena biografía en el mundo helenístico. Les repito, la infancia y la juventud del protagonista. Segundo, las acciones y las enseñanzas más significativas de la vida adulta. Y tercero, la muerte, pero con la muerte, eso asociado a la valoración y a la exaltación del protagonista en medio de la sociedad en la que vivió. Esas eran como las tres grandes cosas que tenía una biografía helenística. Digamos entonces que la finalidad de la obra de San Lucas, bueno, y de todos los evangelistas que se mueven en esta comprensión, los cuatro, y que podamos entender que ese es el sentido, digamos, último de los evangelios. Es proponer a Jesús como modelo, es enseñar cómo debe vivir un buen cristiano, porque si Jesús es el modelo, para eso ha sido la biografía, para eso ha sido el evangelio, que se mueve en esa comprensión. Entonces, pues la idea no es que solamente nos presenten a Jesús como un paradigma, sino cómo nosotros viviendo a la manera de Jesús, podemos entonces vivir nuestra plenitud como seres humanos a partir de la comprensión de lo que es los valores del reino. Y sobre todo, sobre todo, lo que buscan los evangelistas es despertar una actitud de fe en los lectores. Es decir, que cuando uno termine de leer el evangelio, la vida haya cambiado. Su manera de ver la vida, su manera de actuar, su manera de relacionarse con los demás. El sentido último de los evangelios es Jesús modelo, cómo vivimos nosotros nuestra felicidad a partir de asumir los valores del evangelio que nos ha mostrado Jesús. Y tercero, cambiar nuestra vida. Es decir, despertar una profunda relación con Dios, una experiencia fuerte de fe, que nuestra vida no sea la misma después de leer el evangelio. Esos son los sentidos, digamos, más generales de las motivaciones del para qué este entramado de historias que son los evangelios. Y en este caso, lo que Lucas le está queriendo contar al ilustre teófilo a través de esta aproximación. Y nos cuentan entonces, en ese verso 2, que Jesús, fue levantado al cielo. De eso vamos a seguir hablando. Veamos. Los versos del 3 al 5 del capítulo 1. Dice así. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, Jesús les ordenó, no os vayáis de Jerusalén, sino a guardar la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Estoy leyendo desde la traducción de la Biblia de Jerusalén. Revisemos los datos más importantes de esta segunda parte de la película. Primero, dice que Jesús dio claras muestras de que se apareció durante 40 días. Esto es muy importante. Miren amigos, yo me imagino que ustedes saben que el número, la Biblia está llena de números que son simbólico teológicos. Uno de ellos es el número 40. Ustedes pueden recordar una cantidad de números 40 en diferentes textos de la Escritura. Yo me imagino que ustedes pensarán en los 40 días del diluvio, en el libro del Génesis. Me imagino que algunos otros pensarán en los 40 años del pueblo de Israel, desde que sale de Egipto hasta la toma de la tierra de Palestina, en la tierra prometida. Me imagino que algunos pensarán, qué sé yo, en los 40 días que estuvo Moisés en el monte, en el libro del Éxodo, cuando Yahvé Dios le dio las tablas de la ley. Yo me imagino en los 40 días de, no sé, Jonás predicando en Nínive. O los 40, no, Aríbaba y los 40 ladrones no son de la Biblia. No, mentira. Los 40 días de Jesús en el desierto, por supuesto. En donde, pues es lo que conocemos nosotros como las tentaciones de Jesús que nos narran Mateo y Lucas. Bueno, hay un montón de decenas del número 40. Esta es una de ellas. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia, amigos? El número 40 en la Biblia significa toda la vida. El número 40 en la Biblia es un número cerrado. Es lo que el pueblo semita pensaba que duraba una generación. Entonces era como decir toda la vida. Toda la vida es el número 40. Para poder entender lo que es la ascensión, la resurrección, la Pascua, Pentecostés, que todos ya ustedes van entendiendo que es lo mismo, que son sinónimos, que son ideas que van a ser complementarias para entender la experiencia, como les decía yo la semana pasada, de la captación del resucitado. Pues el número 40 es fundamental. Lo que el evangelista Lucas está diciéndole a Teófilo es que Jesús se ha quedado toda la vida dando muestras de que está vivo. 40 días, 40 días. Jesús toda la vida, toda tu vida, ha estado dando claras muestras de que está vivo. Y se quedó hablando del reino de Dios. Si tú te das cuenta, en el libro de los hechos de los apóstoles hay una gran inclusión bíblica. En ciencia bíblica la inclusión es eso en lo que para mí es importante decirte rápidamente de algo que aparece al comienzo de un texto y al final para contarnos que es la trama central o que es el sentido transversal. Una inclusión bíblica es eso. Siendo así, el tema del reino de Dios es una inclusión en el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque aparece aquí diciendo que Jesús se apareció durante 40 días dando claras muestras de que estaba vivo y enseñando a los suyos acerca del reino de Dios, comienzo del libro de los hechos. Pero al final, al final, 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 por allá en el capítulo 28, nos cuentan que San Pablo, cuando ya estaba en sus últimos días, estaba en una casa y enseñaba acerca del reino de Dios. Con eso, San Lucas ha tendido un arco en el libro de los hechos para contarnos que desde el comienzo hasta el final se nos enseña acerca del reino. Y ustedes y yo podremos entender qué es el reino de Dios desde la teología de Lucas en este curso que estamos haciendo. Por eso no voy a entrar en este tema ahora, sino lo vamos a desarrollar semana a semana. Siguiente idea de este pedacito de esta perícopa, Jesús les dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Es decir, ustedes tienen que quedarse en la experiencia fundamental. No se les olvide que para Lucas, Jerusalén es el epicentro de todo. Para Lucas, todo comienza en Jerusalén. Todo sale desde Jerusalén. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, es decir, el primer volumen de su obra, comienza en Lucas. Ustedes ven al comienzo del Evangelio que Zacarías, el esposo de Isabel y padre de Juan el Bautista, está en Jerusalén porque le toca durante esos días ofrecer, le ha tocado el turno de su trabajo como sacerdote y está en Jerusalén. Y si ustedes ven el capítulo 24 del Evangelio, pues termina con la ascensión que para San Lucas sucede en Jerusalén. Entonces, para Lucas, todo debe partir desde Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? La experiencia de la pasión, muerte y resurrección en este texto. Jerusalén es la experiencia donde nos van a narrar. No se vayan de la experiencia del resucitado. No se alejen de la captación del que vive. No huyan de la experiencia del resucitado. No sean como los discípulos de Maús, que huían de Jerusalén. No, ustedes quédense en Jerusalén. Por eso los discípulos de Maús huyen de Jerusalén, pero cuando descubren a Jesús que se les ha aparecido en el camino, ellos deciden regresar a Jerusalén en la noche. Es una linda manera de contarnos cómo estamos llamados a vivir en la experiencia del resucitado. No se vayan de Jerusalén. Ustedes que me están viendo, tú que me estás viendo ahorita, no sé qué día es, allá en la arquidiócesis de Manizales, no te vayas de Jerusalén. Mantén viva la experiencia del resucitado. Y dice que dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Es una expresión bien interesante esta que usa San Lucas. Bautizados. No se te olvide que la palabra baptizo en griego significa sumergido. Significa estar dentro de, empapado, metido, lleno, repleto, cobijado. Eso significa bautizar. Y bautizar en Espíritu Santo, le dice Jesús a sus discípulos antes de ser elevado al cielo. Así como lo vemos en estas imágenes que son tan típicas de la pintura, de la historia de la humanidad, para hablarnos de la ascensión. Pues es el Espíritu Santo el que va a llenarnos. Y lo que Jesús dice, dentro de pocos días, ustedes experimentarán el bautismo, la irrupción, que va a hacer que se sumerjan y que queden empapados. Óyeme, pero empapado como esponja. Yo espero que tú que me estás viendo no seas de esas personas que están empapadas como las piedras del río. ¿No? Ustedes que yo sé que tienen por ahí ríos cercanos ahí en el departamento de Caldas y que van al río y sacan, no importa, una piedra grande, una piedra pequeña y la parten por la mitad y la abren. Y ustedes se han dado cuenta que esa piedra está chorreando agua porque está empapada, estaba en el fondo del río. Está chorreando agua por fuera, pero cuando la parten y la abren, está absolutamente seca por dentro. Dos maneras de estar sumergidos. Sumergidos como una piedra que muy mojadita por fuera, pero seca por dentro. O muy sumergidos como una esponja, que si tú ves una esponja y la metes en agua o en el mismo río, puede que por fuera no le veas tanto que está chorreando. Pero cuando la exprimes, vas a ver todo su contenido que está fluyendo. Exprimir, sufrir, dolor, crisis, coronavirus, pandemia, problemas económicos, situaciones familiares, problemas laborales, sesantía, se quedaron sin trabajo. Un montón de realidades. La realidad del mundo que nos exprime y nos ayuda a decir qué tan sumergidos estamos en la experiencia de Dios, qué tan bautizados estamos en la experiencia del resucitado. ¿Como piedras o como esponjas? Vale la pena avanzar en nuestra narración de hoy. Versos 6 al 8 de este texto. Miren esta imagen tan bonita que conseguí de lo que es la ascensión. Mírenles, es una toma como desde arriba. Es como si Dios los estuviera viendo desde arriba y ellos estuvieran así, mirando al cielo, que es un poco lo que nos preguntamos hoy. ¿Qué hacen mirando al cielo? Y estos mirando al cielo. Interesante. Versos 6 al 8. Dice así el texto. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Él les contestó, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Miren qué interesante. Detalles que vale la pena sin entrar a hacer exégesis. No se te olvide, sólo hermenéutica, sólo rasgos, sólo cosas esenciales. No podemos entrar en todos los detalles. Primera idea. Restablecer el reino de Israel. Los discípulos de Jesús. Atención con esto. Todavía, después de la resurrección, todavía están esperando en su cabeza, en su corazón. Tienen una expectativa del mesianismo sociopolítico. Ellos estaban esperando a un Mesías que por la fuerza viniera con su ejército a sacar a patadas a estos desgraciados invasores del imperio romano. Y por eso todavía en este momento, en esta conversación del momento previo a la ascensión, el grupo de discípulos le están diciendo, Señor, entonces es este momento en el que vas a sacar a patadas, vas a destruir, vas a cavar a los enemigos de Israel, vas a volver a instaurar el reino de Israel. Y están pensando todavía en un Mesías como David, un guerrero. No, no, no. Y aquí es interesante, muy importante en la teología de la ascensión, cómo ustedes y yo debemos revisar cuál es nuestra comprensión del Dios que buscamos. ¿Qué imagen tienes tú? ¿Qué expectativas tienes tú de Dios? Es un Dios guerrero que por la fuerza viene a transformar las infelices estructuras sociopolíticas de nuestra realidad, de la injusticia, en la distribución económica, en el capital, en la posibilidad de acceso a los bienes, a los servicios, a la salud, a la educación, la libertad. ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué mirada tienes de Dios? La misma de los discípulos. No se les olvide y no se te olvide a ti, que me estás viendo en este momento, que Jesús les dice, hombre, no, no es cosa de ustedes conocer los tiempos que el Padre ha destinado para eso. No. Es decir, aquí hay un planteamiento de algo que en teología llamamos la escatología subyacente del texto. Y en la escatología subyacente de este texto, lo que está diciéndole Jesús a ellos es, hombre, no es necesario que ustedes crean conocer cuáles son los planes de Dios sobre los acontecimientos futuros, sobre la instauración definitiva escatón, última, de los últimos tiempos del reino de Dios. No, no, no. No, 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 no. A ustedes no les interesa eso. Ustedes deben saber que, y miren lo que sigue, al contrario. Ustedes quieren hacerse libres de toda opresión. Ustedes quieren vivir una realidad social justa. Ustedes quieren vivir una realidad como es lo propio del Evangelio, liberándose del dominio invasor de los extranjeros. Jesús. Pues, para eso, y es hermoso como lo dice Jesús en esta narración de Lucas, al contrario, ustedes recibirán una fuerza. Por eso le hemos puesto a este curso así. Ustedes recibirán una fuerza y serán mis testigos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Quieren instaurar la libertad y quieren echar fuera toda opresión, todo dominio, todo gobierno extranquero? ¿Quieren hacerse ustedes una experiencia de libertad, de justicia, de igualdad? Háganlo ustedes. No esperen que mágicamente venga Dios con poder destructor como los rayos. Me has de acordar de esa idea. ¿Ustedes se acuerdan de Eliseo? En el primer libro de los reyes, que Eliseo está en la cima de un monte y el rey lo manda a llamar y manda un enviado con 50 soldados y eso pasa dos veces. Y el enviado dice, Eliseo, el rey te ordena que vayas a donde... Y Eliseo dice, yo, a mí ningún rey me ordena. Y si quieren ver esto, que caiga un rayo sobre y pa, cae un rayo y los mata a todos. Y luego vuelve el rey y manda a otro. Y vuelve y cae otro rayo y mata a los otros 50 hasta que el rey manda a otro. Y el enviado dice, no, 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 Eliseo, el rey te pide, por favor, que si puedes ir. La mentalidad de un Dios que manda rayos, que es destructor, que todavía cabe en la cabeza de los discípulos. ¿Ustedes se acuerdan los cebedeos? Que cuando les va mal en Samaría le dicen a Jesús, ¿quieres que pidamos que caiga un rayo y mate a todos esos desgraciados samaritanos que no nos quisieron recibir? Y Jesús dice, no, ¿ustedes en qué están pensando? El Dios que yo encarno no es el Dios de la fuerza. Oiganme, cuidado con esos que en las redes sociales se creen muy apologetas, incluso sacerdotes, religiosos, religiosas, predicadores, cantantes, que creen que esto se soluciona con esa idea del Dios guerrerista, del Dios militarista que sale a pelear contra los otros sobre texto de instaurar como un rayo la verdad de Dios. Cuidado, cuidado, porque esa era la mentalidad de estos a los que Jesús les dice, no, si ustedes quieren transformar la sociedad, reciban la fuerza del Espíritu y conviértanse en mis testigos, mis testigos, oigan amigos, mis testigos. Testigos, que en griego se dice mártir, mártir, de donde viene la palabra castellana nuestra, mártir. ¿Y qué es mártir? No es sólo el que da la vida, como en el libro de los hechos, nos cuentan en el capítulo 8 de Esteban, ese que llamamos en la iglesia el protomártir. No, no, no. No estamos hablando sólo de esos a los que los matan y terminan entregando la sangre, como hoy hay tantos cristianos católicos en Siria, en el norte de África, en Egipto, que están siendo asesinados por los extremismos musulmanes, islámicos, fanáticos, acabando contra los infieles. Nosotros los infieles. Pero ustedes y yo no podemos tener esa misma actitud. No podemos pensar que los cristianos no católicos, o los musulmanes, o los judíos, o los budistas, o los ateos, son unos infieles malditos a los que hay que acabar. No, no. Jesús está diciendo, es desde la experiencia de la fuerza del Espíritu que es que ustedes deben ser mis testigos. Y sobre esta idea de ser mis testigos, es decir, de morir, de dar la vida, del martirio, es sobre lo que narra todo el libro de los hechos de los apóstoles. No sobre los mártires que son asesinados, sino sobre algunos personajes en los hechos de los apóstoles que fueron capaces de morir a sus esquemas mentales, a sus prejuicios, a creerse ellos mejores que los demás, a seguir viendo a los otros como unos condenados, malditos, rechazados, indignos de salvación. Bueno, hoy es importante que tú que me estás viendo, que eres catequista, que eres agente de pastoral, que eres religiosa, que eres religioso, que tienes un servicio de instauración del reino en la iglesia, puedas decir, yo necesito recibir la fuerza del Espíritu, la ruach de Yahvé, la presencia de la persona del Espíritu para poder transformar y morir, dar la vida, ser un mártir intelectual, un mártir en mis prejuicios, en mi manera de ver la vida. Quiero experimentar el martirio de cómo yo manejo mis relaciones con los demás para poder de esa manera expulsar toda dominación extranjera que tengo en mi cabeza, que tengo en mi corazón. Todas esas enseñanzas beligerantes que han puesto en mi cabeza y mi corazón esos que en otrora me catequizaron a mí. Cuidado, cuidado porque aquí está el centro de toda la teología del libro de los hechos de los apóstoles y que nos debe hacer llegar hasta los confines de la tierra. Ustedes recibirán una fuerza, serán mis testigos con lo que he dicho, en Jerusalén, en la región de Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra, que es como funciona el plan programático del libro de los hechos de los apóstoles, que va creciendo así como cuando uno tira una piedra al agua y se van abriendo unos círculos como concéntricos, Jerusalén, Judea, Samaría y hasta los confines de la tierra. Y entremos a la parte final del texto. Ah, miren esta imagen tan bonita. Esta imagen que les presento aquí es la imagen del lugar en Jerusalén en donde se conmemora esta narración de la ascensión. Es una foto que yo tomé hace unos años, en una de las primeras veces que yo fui a llevar gente a hacer un viaje de fe a tierra santa. Oigan, ustedes deberían decirle al padre Jaime Alberto Pérez que cuando termine esta pandemia se organicen allá desde el SECAM y podamos hacer un viaje de fe para caminar y tener una experiencia profunda de Dios en la tierra santa. Que vaya el padre Jaime Pérez, que vivió allá en Jerusalén, que estudió allá en Jerusalén y que me inviten que yo pueda irme y acompañarlos en el ser guía de ustedes en esta cosa que sería una experiencia maravillosa de recorrer los caminos del Señor allá. Bueno, ahí se las dejo para que ahorren, le echen monedas a la alcancía, al marranito y puedan juntar para que vayamos y estemos allá. Esto es en el Monte de los Olivos. Una de las primeras paradas que uno hace cuando hace el camino del Monte de los Olivos desde la parte más alta hasta llegar abajo. Uno entra aquí y aquí uno, yo por lo menos hago un momentito de oración en este lugar que conmemora según la tradición de Lucas que la ascensión fue aquí. Yo soy más de la línea de otro pensamiento en el que creo que la conmemoración de la experiencia de la ascensión tiene que ser en Galilea y la experiencia del resucitado en Galilea. Pero bueno, de eso ya hablamos hace ocho días y no voy a detener. La parte final del texto, versos del 9 al 11. Dice así el texto. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo volverá así tal como le habéis visto marchar al cielo. Finalmente, algunas ideas entonces de esta parte final del texto para cerrar nuestra clase de hoy. En presencia de ellos, claro, es hermoso. Para San Lucas lo que nos cuenta de la ascensión es que la ascensión es en presencia de ellos. Es decir, es en ellos, en ellos, entre ellos, con ellos. ¿Qué es ascender? Pues ascender, por supuesto, es tener claro que el Señor de la gloria está en la presencia de Dios. Es decir, que es Dios mismo. Hablar de la ascensión es una manera que se ha utilizado para afirmar la teología y el dogma de que Jesús es Dios, está en Dios, vive en Dios. Pero además dice en presencia de ellos, estando con ellos, ellos son testigos de la ascensión. Eso es lo que está diciendo. En presencia de ellos es que ellos, ellos, su testimonio es veraz. Ellos son testigos como lo vieron en la película al comienzo, ¿se acuerdan? Por eso se las puse y es ellos vieron que Jesús fue levantado. Es decir, ellos son testigos de que Jesús es Dios y de que ahora está vivo, está presente y no se va nunca más. Esto es muy importante. Fijando su mirada en el cielo, ellos se quedaron mirando al cielo y aparecen estos hombres vestidos de blanco. Estos que podríamos decir que son la presencia de Dios para ellos. Unos ángeles, unos mensajeros de Dios que les preguntan y ustedes qué hacen mirando al cielo. ¿Qué hacen mirando al cielo? Y esa es la pregunta de la clase de hoy. Oigan amigos, tú que me estás viendo allá en la arquidiócesis de Manizales, en donde sea que estés, ¿qué haces mirando al cielo? Cuidado con los espiritualismos. Cuidado con una experiencia espiritual desencarnada. Cuidado con una experiencia de Dios que está allá en la estratosfera, detrás de las nubes, que te aleja de la realidad, que te mantiene abstraído de lo que sucede en las realidades intramundanas. ¿Qué hacen mirando al cielo? Por el contrario, lo que dicen los ángeles es, este mismo Jesús que ustedes han visto que fue levantado, que lo tapó una nube, que ahora está en la presencia de Dios. Este mismo Jesús, el que dio la vida, el que caminó entre la gente, el que fue asesinado, ese al que el Padre resucitó, ese mismo, volverá a través de ustedes. Volverá en ustedes. Este mismo Jesús que ustedes han visto irse, será enviado por el Padre de nuevo en la fuerza del Espíritu del Resucitado, para hacer que ustedes sean testigos de Él. Es decir, para que tú que me estás viendo asumas que Jesús a través tuyo se hace presente para los que están a tu alrededor. Vivir la ascensión es asumir mi responsabilidad en la construcción del reino, no movido por mis intereses personales, mis búsquedas del Dios a mi imagen, sino movido por Él, que a través mío, quiere instaurar una realidad, unas relaciones, una iglesia, una parroquia, unos grupos, unos movimientos laicales, unas comunidades religiosas, a la manera del reino. Cuidado con seguir nosotros moviéndonos desde nuestras interpretaciones intencionales, y tal vez en algunos casos, permítanme decirlo, manipulando a nuestros catequizandos, a nuestros estudiantes, a nuestros hermanos, a la gente que lideramos en nuestras comunidades, para que ellos vivan como nosotros creemos o queremos que ellos vivan, como a nosotros se nos dé la gana. Cuidado, porque eso es vivir al margen de la experiencia de la ascensión, resurrección, pentecostés. Para eso estamos en este espacio, para formarnos y tener mayor criterio, mayor claridad, mayor solidez, mayor contundencia, para tener un mejor testimonio de la presencia del reino en nuestra vida personal y en nuestra vida pastoral. Les mando un abrazo grande y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor los bendiga mucho. Estamos en contacto. Chao, chao.